En la Biblia, la Palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue relativamente corta, pues se nos enseña de una manera muy explícita que Él murió a la edad de 33 años. Con todo y todo no podemos menos que reconocer que fue una vida de alto impacto. Basta con darnos cuenta que la historia se dividió en un antes de Cristo y un después de Cristo para darnos cuenta de esto. Repito que la vida del Señor fue una vida de alto impacto. La vida de nuestro Señor Jesús, sin lugar a dudas, es el mejor ejemplo de que la vida del hombre no debe medirse por los años vividos, sino por los logros alcanzados. Esta es una lección que como que nos cuesta terminar de aprender y es muy importante que nosotros lo aprendamos mejor temprano que tarde, ya que muchos creen que para que sus vidas sean vidas de propósito tienen que ser longevas. No es así. Para que tu vida sea una vida con propósito, para que tu vida sea una vida efectiva, tienes que vivirla de acuerdo al plan y al diseño que Dios creó para ti aún antes de la votación del mundo. Hasta pronto.